Me encuentro en lo que es Girón de la Unión, en el centro de Lima. En el cual vamos a hacer un recorrido a estas horas de la noche, hoy es sábado. Es una estatua humana. Seguimos recorriendo, vamos rumbo a lo que es la Plaza de Armas. Encontramos la cuadra 7. Un vendedor. Un vendedor. Un vendedor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video, Charles. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hasta el próximo video. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima.